Y ahora ya estamos en estudio con Cristian Menchaca, alcalde de Longaví, que viene saliendo de un festival realmente maravilloso, porque yo sabía, mucha gente. Sí, bueno, contento. La verdad que cuando uno toma la decisión junto al Consejo Municipal de hacer una actividad para todas las personas de la comuna y especialmente de la provincia, uno quiere que la gente lo disfrute, así que contento. La vez pasada hemos tenido un marco público, el año pasado, importante. La verdad que los números no me atrevo a darlo así, pero el carabinero el año pasado habló de alrededor de 18.000, 20.000 personas y ahora hablaban de 25.000 personas. Sí, las dos canchas y las graderías llenas, así que eso nos llena de felicidad. A ver, pero un par de cosas. Cuando ustedes partieron el periodo, yo recuerdo que un alcalde renunció porque estaban bastante malas las finanzas. Entonces después, pero ustedes, en vez de bajar cosas, las subieron. Estoy pensando en los fuegos artificiales, estoy pensando en los festivales, en cosas que de repente uno mira a Talca, Linares, no tuvimos algunas cosas y ustedes las mantuvieron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los dos primeros años fueron de ajuste muy fuerte. La comuna, sus habitantes lo recibieron. El ajuste financiero, la reprogramación, el Consejo Municipal nos apoyó en esto. No teníamos recursos para pagar los sueldos de educación y salud el primer año, el 31 de diciembre fue un problemazo. Tuvimos que pagar con recursos del año que venía. Así que fue muy complejo, pero ya al inicio del tercer año para nosotros fue un poco más ordenado. Pudimos cumplir nuestros compromisos sin sobresalto y empezamos a entregarle a los ciudadanos los beneficios que entrega una buena administración. Yo la verdad que no quiero atribuirme yo esos logros. Son logros de la comuna porque hay esfuerzo importante del Consejo Municipal que creyó en la propuesta que le hicimos en conjunto con los funcionarios y también agradecer a toda la ciudadanía. Sin colores políticos, izquierda y derecha. Nosotros en Longaví, lógicamente siempre hay personas que son más apasionadas en lo político, pero en general muchas personas que no votan por mí, que son del mundo de la izquierda, ellos entendieron que este es un proyecto de todos nosotros. Mejorar las condiciones de vida del habitante de un pueblo no corresponde a un sector político, no corresponde a un alcalde, corresponde a todo un pueblo y nosotros nos sentimos con ese apoyo de sentir que hay personas que no siendo nuestro color político, ojo, y hablo de partidos políticos, que teniendo clara su posición y que yo no soy su candidato, se abrieron a apoyar a la gestión. Yo he tenido muy poco rechazo cuando no he hecho las cosas bien, también me lo han planteado, especialmente el Consejo Municipal, pero los actores políticos, los distintos partidos, y yo tengo que decirlo, la gente no puede creerlo, nosotros desde el Partido Comunista hasta el partido más de derecha, nuestro proyecto, me refiero a Longadí, nuestro proyecto es longaviano, y así que por eso se han conseguido logros que van en beneficio directo de los ciudadanos, pero no solo, de muchas personas. Me imagino que van a mantener equinoterapia, porque había algo recién, se va a seguir porque se lo hicieron el año pasado. Sí, equinoterapia, el tema de la... ¿El médico domicilio también o no? Sí, el médico domicilio lo vamos a aumentar este año, a los menores de ese año. Ah, porque el año pasado era los mayores de 60. Mayores de 65 años, y ahora vamos a incorporar a los menores de 6 años, vamos a tener un programa financiado con la municipalidad, su departamento social, nuestra comuna rural, entonces es muy extensa, entonces la gente tiene que venir al médico, y nosotros creemos que también podemos asistirlo. La mayoría de las personas viven fuera de... Sí, en callejones, en caminos rurales, el 80% de nuestra gente vive en el campo. Ahora, había una necesidad muy sentida, que siempre la decían, porque nosotros muchas veces así ya, era el gabinete psicotécnico, porque ya debe estar a punto de funcionar. Sí, estamos en la etapa, estamos a la espera de una resolución del Ministerio de Transporte, y nos encontramos en este momento dando la posibilidad de práctica a uno de los habitantes, que así lo requiere, para que no se hayan enfrentado muchos de ellos, la primera vez que están frente a un computador, y eso es lo que más les asustaba. Entonces estamos haciéndole clase en el fondo, para que puedan sacar su licencia en buena forma, y que tengamos buenos conductores en la comuna. Bueno, eso creo que es ideal. Ahora, buenos conductores también, uno mirando, hay semáforos nuevos en varias partes. Sí, la verdad que el ideal no es tener semáforos, puede tener libre tránsito, pero también hay mucha, ha aumentado el parque automotriz en la comuna, y nos encontramos con los adultos mayores, los niños, que realmente las mamás querían cruzar, y nosotros tenemos una avenida que es la 1 Sur, que es de doble vía. Entonces, todo lo que enfrentaba esa vía, es muy largo cruzar, tanto para los vehículos, como para las peatones, entonces creíamos necesario el CEFAN, el ingreso al pueblo, hubo un estudio, nos apoyamos mucho en Carabineros, con su equipo técnico, y también una empresa que nos asesoró. Bueno, un par de cosas. Volvamos al festival que fue de tres noches, la primera fue solamente Longaví, y la otra dos con una parrilla, que me imagino que tiene su costo, traer a Bomba Fica no es barato, traer a varios de los que estaban allí. Ahora, se financia el festival, no hay que hacer cosas que van a tener que vender la municipalidad para pagar el festival después. ¿Cómo se ven esas cosas? No, nosotros tenemos todo presupuestado, de hecho, cuando todas las municipalidades bajaban sus festivales, nosotros manteníamos nuestro proyecto de planificación. La comuna de Longaví es una comuna que está, con su presupuesto, dedicado 100% al mundo social. Y este es un festival para la gente que no tiene acceso de ir a viña, es para la gente que son rurales, que trabajan en el mundo de la temporada, y para ellos poder tener, es cosa de ver en el marco público, más de 20.000 personas, y nuestra comuna tiene 30.000. O sea, la mayoría de la población estuvo en el festival, y también, lógicamente, había gente también de otras ciudades, también de Linares, o alrededores, y feliz, porque a Longaví no le podemos entregar a la provincia de Linares, en general, y también a nuestros habitantes, una fiesta, para Longaví una fiesta. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro festival. Nuestro festival, después de Viña del Mar, es el festival más antiguo. Y no por ser más antiguo, somos mejores. Lo que sí, es que nosotros hemos mantenido un nivel. Nuestro festival no es una contratación de buenos cantantes. Nuestro festival es competencia. Si usted analiza la competencia nuestra, es una de las mejores de Chile. No hay otro festival, después de Viña, aparte de nosotros, que tenga mejor competencia. El nivel de nuestra competencia es lo que hace. No está tan bueno tampoco. Conversaba con Horacio Sabedra, y me decía que era un lujo, él lo encontraba en las notas que estábamos viendo ahí, decía, porque es uno de los pocos festivales buenos, que mantiene donde los compositores puedan mostrar su trabajo. Bueno, usted sabe que trabajamos mucho con el maestro, y ahora estamos con el maestro Miranda, hace varios años como producción, trabajando el festival, y nos da mucha confianza y tranquilidad de que va a salir un buen festival. Y no hemos querido perder la línea. Nosotros hemos mantenido que la competencia sea el fuerte. Que es bueno que hayan buenos invitados, como FICA, por nombrar algunos, como Morita, Moral Distraída, la Princesa Alba, que yo no la conocía. Pero bueno, la gente que se dedica a esto, a trabajar en conjunto con el señor Miranda, la idea es entregar un buen festival. Pero yo creo que nuestro festival ya no es de Longaví, lo he dicho muchas veces, es el festival de la región, y nosotros no tenemos los recursos que tiene la ALCA para gastar mil millones, nuestro presupuesto es mucho. ¿Cuánto gastaron? Alrededor de 100 millones de pesos. Ya. Pero también tenemos ahí que nos apoya mucho Miranda, porque hay un trabajo mucho más allá de que alguien quiera ganar plata. Esto lo hemos consensuado, que es un trabajo para Chile, darle oportunidad a muchas chicas y chicos que van a participar en nuestro festival, y después el día de mañana muchos de ellos han logrado sitiales importantes en la música. Bueno, mucha gente de Longaví, pero yo anoche iba al festival y pasando el Lío Liguay, ahí, bueno, antes se empezaba a ralentizar el tema, y después estaba la fila, porque todos los vehículos vayan de todos lados, y los que venían del sur, se demoraban a entrar. Quedé como a cinco cuadras del espectáculo, pero está bien. Está bien, porque eso significa que había mucha gente. Bueno, lo importante es que los recursos públicos den acceso a que muchos ciudadanos puedan participar de ello. Esta es una forma, entregar recreación, cultura, y nuestras comunas, las aledañas, y especialmente la comuna de Longaví, requieren un espacio para toda su población. ¿Y cómo lo hicieron? Puente un poquito la receta, en 30 segundos. Yo creo que, quiero ser justo ahí, los funcionarios municipales, porque los alcaldes, aquí los que entrevistan a los alcaldes, pero detrás del alcalde están los funcionarios, yo creo que aquí en el fondo los funcionarios públicos, que son los que ponen el hombro fuerte. Nosotros los alcaldes somos los que ponemos la firma para que las cosas sucedan, ponemos la idea, pero muchas veces la idea viene con una tremenda espalda, que son los funcionarios, y en este caso no puedo dejar fuera a los funcionarios, y también a Rodrigo Miranda, que ha sido un tremendo productor. El director de Argenta. Sí. Y productor. Así es. Bueno, le agradezco mucho esta entrevista, así que que siga yendo bien a Longaví, ojalá a todas las comunas de nuestra provincia de Linares también. Sí, no, gracias a usted por la invitación y a todos los televidentes. Feliz de estar acá con usted. Muy bien, muchas gracias. Conversación con el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca.